Va reventando la pelota Samurio, va el pelotazo, baja, pelea, Rodríguez, Petrini, Peina, tocan hacia adentro, la va robando, Juventud, habilitado, corre el Canario a guiar, va el pase para él, despeja de cabeza Wellington Techera, llega primero Bayern Rodríguez, la consigue Milán, Milán toca hacia adentro, deriva la pelota del número 5, Muñoz tocaron hacia afuera, desborda Pedro Milán que va a meter en centro, prefiere jugar hacia atrás, ahora sí el centro de Muñoz, le quedó a guiar el remate al arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Juventud de las piedras, el Canario a guiar, suelto en el segundo palo, apareció para dominar la pelota y remate al arco, aparece el que tenía que aparecer, con la pelota suelta en el área, para colocarla donde sabe colocarla, este volante que ahora es 9, este canario que brilla en el equipo canario de las piedras, este jugador que no se cansa de hacer gores, Luis a guiar, ahora el 9, ahora el goleador, el 7 a guiar, a guiar, el de los gores importantes, baila por la raza y juega Juventud con el canario guiar. Como toda la noche, subió Milán por la banda derecha, y antes de desbordar termina descargando hacia atrás, para que el número 5, Franco Muñoz, tenga tiempo y espacio de meter esa pelota al área, el centro es al pasado preciso, para que controle Luis a guiar, y el canario le da medio metro dentro del área, y la termina mandando al fondo de la red, le pega con la cara interna del botín, la pone contra el palo izquierdo de Zamurio, jugar y cobrar, 3 puntos para Juventud de las Piedras. Sport, 8.90 más, mucho más.